El mundo también tiene problemas en materia de salud, sobre todo con las epidemias, las endemias y todo lo que significa problemas, inclusive en países desarrollados como Corea del Sur. Por eso invitamos a María Antonieta Anunciato, médico infectólogo. ¿Estas situaciones que se presentan son controlables? Bueno, cuando se da una respuesta inmediata, sí son controlables. En el caso de Corea pasó que llegó un paciente de Arabia Saudita, una persona contagiada y quizás, digamos, eso fue el 20 de mayo, cuando posteriormente se hizo el diagnóstico ya habían contactos y posteriormente comenzó a desemenarse la infección. Lo importante es el control epidemiológico que se pueda tener y si una persona viene de una zona donde existe esta enfermedad, que es un coronavirus... ¿Por qué es un coronavirus? Es por la forma, ¿no? Es un poco de ver la morfología del virus y, bueno, no solamente es un coronavirus que es emergente porque comenzó cuando, digamos, surgió, se descubrió en el 2012. ¿La medicina no ha llegado a controlar este tipo de virus? Fíjese usted, es interesante la pregunta que usted me está haciendo porque hasta los momentos del tratamiento es sintomático porque no hay, digamos, medicamentos ni tampoco hay vacunas por lo precoz, ¿no? Y en esto sí es importante lo que es las ciencias básicas para que se aboquen a buscar dianas terapéuticas para poder, digamos, tratar este tipo de enfermedades. La humanidad sufrió lo que se llamó la peste española por allá por 1918. Ahora este tipo de situaciones que están presentándose en muchos países, ya con la medicina tan desarrollada, ¿no hay problemas de control de salud, de descuido médico a nivel de los estados? Bueno, mire, aquí lo que pasó fue lo siguiente. Hubo una respuesta tardía y además de la respuesta tardía, es increíble cómo el virus comenzó a diseminarse dentro de los hospitales. Precisamente porque hay que tomar medidas, ¿no? Dentro de las medidas, el lavado de manos, el aislamiento de estas personas porque el virus es muy contagioso y digamos que su periodo de incubación es de 9 a 12 días, ¿no? Y los síntomas son muy parecidos a otro coronavirus que es diferente, ¿no? Aunque son familias, son diferentes, que es el virus que produce el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y los síntomas son muy similares porque estos dos virus aparentemente actúan sobre los mismos receptores, que son unos receptores especiales, que son los receptores de angiotesina 2 y las exopectidazas, ¿no? Y producen síntomas, dentro de los síntomas, bueno, producen una, además de fiebre elevada, produce una neumonía, produce neumonía, afectación renal y dificultad respiratoria. En la parte de esta de la medicina, ¿qué hace la nanotecnología? Que es una cosa nueva, creo que usted participa de una asociación latinoamericana, ¿no? Bueno, sí, ahorita estoy presidiendo la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica. Bueno, en este caso nosotros como médicos, como clínicos, ¿qué esperaríamos? Que las ciencias básicas se aboquen a las investigaciones sobre dianas terapéuticas y, digamos, a nivel de target molecular para poder nosotros aplicar estos tratamientos en humanos. Usted va a Suiza ahora pronto. ¿Qué van a tratar allí en este congreso? Bueno, en la Fundación CLINAN, es un congreso que se hace anual, que es la Fundación Europea de Nanomedicina Clínica. Y se van a tocar temas muy interesantes ya más cercanos a la clínica, del médico hacia el paciente, ¿no? Sobre todo tratamientos nano a nivel de la diabetes, nuevos tratamientos, no solamente a nivel de diabetes, sino a nivel de lo que es las enfermedades infecciosas, en la parte de inflamación. Porque la enfermedad infecciosa produce ciertas, digamos, una inflamación a nivel de endotelio y todas estas cosas que pueden llegar a producir una diseminación, no solamente eso, sino una afectación sistémica, ¿no? Se van a tocar esos puntos, esas dianas terapéuticas y además de la diabetes, la enfermedad infecciosa, lo que es el área cardiovascular, donde hay un proyecto llamado Nanoátero, con el objetivo de erradicar lo que es la aterosclerosis. ¿América Latina está preparada para estos retos nuevos de la nanotecnología? Mire, América Latina, lamentablemente, quiero decir que hay pocos productos registrados en América Latina. Estos productos registrados nano, las investigaciones y los estudios clínicos, tanto preclínicos como clínicos, han sido desarrollados fuera, tanto en Europa como en Estados Unidos, han sido aprobados previamente por la FDA, pero a nivel de Latinoamérica, digamos, todavía estamos en pañales, ¿no? Para nosotros desarrollar. Bueno, mire, vamos a hablar de estudios clínicos y la parte de desarrollo, hay mucha investigación básica, pero para que esa básica pase a la clínica, digamos que se lleva cierto tiempo, y sobre todo una de las trabas sería la parte regulatoria, que es muy importante, porque cuando se hacen las ciencias básicas, descubren esas dianas terapéuticas, se descubren los nuevos tratamientos, eso tienen que pasar a estudios preclínicos en animales, posteriormente a estudios clínicos en humanos, para que posteriormente sean aprobadas por las agencias regulatorias, y eso puede tardar entre 10 a 12 años. ¿Qué nos traería entonces de noticias para terminar de su viaje a Suiza y a este congreso? Bueno, lo más importante es, digamos, incentivar tanto a lo que es la parte del Estado, a la academia y a todos estos investigadores en ciencias básicas, a unir esfuerzos para, digamos, tratar de unirnos y que estas ciencias básicas nos puedan ayudar a encontrar dianas para posteriormente poder tratar y aplicarlos a los seres humanos. Bueno, les deseamos una buena participación en el congreso, y cuando venga de nuevo... ¡Gracias!